Bueno, voy a proceder a cortar los espadines en L, que son los que voy a utilizar para el montaje de la SP. Voy a necesitar solamente la mitad de ellos, en principio. ¿Por qué? Pues porque voy a utilizar solamente un cuadricóptero que tiene cuatro motores, con lo cual canal del 1 al 4 son los que voy a utilizar. Y estos tienen ochos. Tienen ocho, pues nada, voy a utilizar justo la mitad. Con el cúter o con algo que corte bastante bien y con un poco de cuidado de no jodernos los dedos. Cortamos por la mitad y podemos presentar los cuatro espadines en la controladora. Vamos a pasar ahora a soldarlo. Como comenté en otro vídeo, no quedan los espadines paralelos a la placa, tienen una cierta inclinación. Y lo que vamos a tratar es corregir esa inclinación lo máximo posible, pero que nos permita soldar en placa los espadines. Para ello, pues vamos a limpiar la controladora, que aunque venga nueva y venga brillante y demás, siempre es posible de que con el tacto, pues hayamos manchado un poquito de grasa. Y le vamos a aplicar un poquito de pasta flux. Un segundo, que creo que tengo aquí unos bastoncillos de los oídos. Con el cual podemos mojar un poco. Vemos que son del uno al cuatro los que vamos a utilizar y mojamos un poquito con la pasta. Voy a utilizar también el cableado, como venía doble, como comenté, para el UART 1 y el UART 2. De cada uno voy a coger el que tiene triple pin, que es este. Lo voy a utilizar en los espadines, de tal manera que permitan hundir los canales hasta lo máximo. Pero que también nos permita meter y sacar los conectores sin problema. Entonces, presentándolo así y apretando un poco, vemos cómo va a quedar y con cuánto vamos a poder jugar, con cuánto sobrante de espadín vamos a poder lidiar. Conforme nos acercamos al interior, será bastante más complicado. Lo suyo, para no tener este problema, pues nada, yo le voy a dar un poco de más inclinación de la que debe. ¿Por qué? Simplemente porque tengas facilidad de entrar y salir. Es decir, no voy a ganar gran altura, no voy a ganar mucha más altura de la que ya de por sí es, pero voy a tener la ventaja de que voy a poder meter y sacar bien los conectores. Para que esto no se mueva, podemos utilizar un poquito de cinta aislante, que como no tengo, un poquito de esponja mismo. Para mantener quieto el espadín a la hora de soldar. No sé si se aparecerá, pero hay bastante poco juego. En el último pin, sale bien poco, pero será suficiente para poder trabajar. Otro consejito, si tenéis goma eva, como ya sabéis yo soy adicto a la goma eva y tengo kilos, a ver, con un poquito de goma eva, o podéis hacer unos recortes. que van a servir para que la tercera mano no machaque componentes ni haga cortos innecesarios. Para que después digan que mi enfermedad no tiene utilidad. Y no sé si se apreciará aquí, tenemos pocos sitios para poder trabajar los espadines internos, los de señal, y son los primeros que vamos a intentar soldar. Para ello, punta de soldador limpita. Un poquito de estaño en la punta, que también, como lleva alma de resina, pues también nos va a limpiar un poco lo limpio que tengamos ya el soldador. Y para soldar componentes tan pequeños, el truco es aplicar poco calor, o sea, poco tiempo calor. Si entramos lateralmente, en diagonal, la intención sería calentar tanto la pista como el espadín al mismo tiempo. De tal manera que ambos calienten. Entonces, clavamos la punta diagonal y simplemente le damos una puntadita de estaño. Y ya con eso, coge el espadín perfectamente. Al haber tenido la propia placa, la habíamos hecho un poquito de flux, pues, si os dais cuenta, prácticamente simplemente con tocar el estaño que teníamos en la punta, se desliza automáticamente a la placa. Y ya tenemos soldados los espadines de tipo L. Quitamos esta guarrería. Ya limpiaré más adelante los conectores. Y ahí tenemos los espadines. Unas veces nos saldrán más limpios, otras veces nos saldrán más sucios. Pero siguiendo esa técnica, en principio, no tendrías que tener problema para que todos tocasen perfectamente. Los importantes, los de señal, o sea, los de arriba, los cuatro superiores. ¿Por qué? Pues porque los de abajo, internamente, por placa, todos están comunicados. Es decir, los de abajo son los negativos y todos los negativos, si usamos el polímetro, vemos que todos tienen continuidad. O sea que desde el octavo al primero hay continuidad y el resto también. Pasan exactamente igual con los positivos. Con lo cual, los X, voy a sacar aquí uno que tengo que tener, un little bit. Los X que tienen su conexión de señal a través de dos cablecitos, el negativo y el de señal, pues cuando nosotros en la controladora vayamos a conectar el canal, pues hay que tener en cuenta que ahora el negativo está en el externo, sube verticalmente y queda en la posición superior, en la parte de arriba. Con lo cual, el negativo quedará arriba. Imaginemos que este es el canal uno. Veis que entran perfectamente y como todos están soldados, positivos, negativos y señal, tenemos un compacto, un conjunto compacto. Comprobamos que también entran en los demás canales, no va a tener que tener problemas, con que entren en los dos extremos, pues sin problema. Negativo arriba, el de señal abajo, que sería el que va hacia adentro. Estos son los importantes que tienen que estar bien soldados. Si algún espadín, como por ejemplo, aunque se ve que está cogido, no sé si se aprecia, este que tengo yo aquí, que sería el que corresponde al positivo del canal 3, tiene poca cantidad de estaño. Imaginemos que no hace contacto, pues no importa. ¿Por qué? Porque nosotros no vamos a utilizar en principio los positivos de ninguno de ellos a la hora de conectar nuestros variadores, ya que solamente utilizan el negativo y el de señal. Si es verdad que vamos a necesitar alimentar nuestra controladora por alguno de ellos. Como nuestros ex, en este caso, no tienen BEC, yo la alimentación la haría con un BEC externo. Y voy a utilizar espadines de los que me sobran aquí. Como tengo todavía espadines verticales y debo de tener aquí los espadines todavía de tipo L, pues me quedaría con un par de ellos para poder utilizarlos de alimentación. El bot, los espadines del bot, es importante también absorbarlos y tenerlos. Yo en ese caso los voy a utilizar verticales. Los voy a hacer ahora sobre la marcha. Utilizo dos. Con cuidado. Limpiamos el controlador un poquito con nuestra parte a flux. No sé si se ve bien aquí desde la cámara. Utilizaré el mismo sistema de antes para aguantarlo. Soldador, estaño. Entramos en diagonal a la zona del espadín. Un poquito de estaño en la punta. Y simplemente con tocarlo, aplicando un escador. Y ya lo tenemos soldado. Si no estáis muy seguros de la soldadura o no la veis suficientemente separada y demás, siempre podéis hacer la comprobación con un polímetro o un multímetro y comprobar si hay continuidad. No debe de haber continuidad entre cierto número de espadines. Como por ejemplo este del buce. Aquí tenéis un ejemplo de que está mal. Se ha quedado levantado. No sé si lo veis que la base no toca hasta su sitio. Con la punta bastante limpia, podemos calentar los dos espadines al mismo tiempo y empujar rápido contra el mismo suelo. Y ya lo tenemos a su altura. Un poquito de pegamento. Y aquí quedarían ya estos dos espadines que parece que no, pero son importantes. Son los del bot. Son los que vamos a tener que puentear en caso de que nuestra controladora se queda cojinete, se queda lista de papel y no hay manera de flasearla. Pues este espadín, aunque lo usemos poco, es necesario tenerlo. Y como veis, tampoco ocupa altura como para molestar a la hora de tenerla. Me faltan otros dos espadines más que voy a utilizar de los de este tipo, que sería para alimentar la controladora. Voy a utilizar solamente uno. Y dentro del que acabo de cortar, realmente solamente me van a hacer faltas los dos inferiores. El de arriba no me hace falta. Lo corto y me quedo con solamente dos. Estos dos serían los que van a positivo y negativo. Le he cagado. Le he cagado porque el positivo y negativo serían los dados de la externa. Bueno, tenemos espadines de sobra. Coño. Sin comentario. Ahora sí. Me quedo con los dos superiores, que corresponderían al positivo y el negativo de la controladora. Y me los voy a llevar al canal 8, por tenerlo un poco alejado, o incluso el canal 7, por tenerlo alejado tanto de los canales como del bot. Le vamos a meter... El cable triple. Por mantener la altura correcta para poder soldar. Un poquito de flux. Y ahora vamos a soldar directamente con soldador, sin tercera mano y sin estaño. Bueno, sin estaño. El estaño lo vamos a utilizar solamente para mojar la punta del soldador. Y directamente, mientras eche humo y esté caliente, aplicamos. A ver si se aprecia que coge perfectamente. Y ya tenemos el de alimentación. Ha quedado más recto, más paralelo a la placa, que los canales. Pero de los canales es verdad que tenemos que utilizar los internos. Y ya tenemos todos los que en principio yo voy a utilizar para mi montaje. Que serían pues los cuatro canales. El de alimentación. Yo tengo que alimentar a través de un beck externo. Y el bot. Por si tuviese que flasear la controladora. O remotearla y se quede cepillada. El resto de espadines en principio yo no los tengo que utilizar. Y voy a utilizar el UART 1 y el UART 2 de cuatro hilos. Que son más pequeños que estos dos. Y veremos a ver cómo queda. Me falta aquí soldarle el cableado. Bueno, ya que estamos lo vamos a hacer todo. Los cables vienen estañados. No sé si se aprecia aquí, pero ya vienen con un poquito de estaño. No va a hacer falta entonces preparar las puntas y extrañarlos. Simplemente con que calentemos. Los tenemos listos. Positivo arriba y negativo abajo. ¿Veis cómo queda, no? Lo dejaremos lo más vertical posible. Lo voy a meter por aquí. Para que tengamos suficiente saliente para aplicar el soldador. Y voy a hacer exactamente lo mismo ahora y además sin flux en la placa. Ya que en principio si está limpia no tiene por qué dar problema. Y listo. Pues nada, ya tenemos aquí soldado el cable del bucer. En el orden de cables correcto. Y nada, pues hasta aquí queda el vídeo. Espero que os haya gustado, que os sirva. Y para que veáis que la goma eva no es tan mala, mamones. Venga, hasta luego. ¡Gracias! Gracias.